hola vamos a continuar con mario y eso fuera de cámara he ido a hacer bueno he estafado haciendo otra vez he cogido un limón y una lima aunque me parece que lo que me pedía era alguien me pedía una lima el koopa me pedía una lima o me pedía alguna receta con la lima creo que era la lima y ya está interrogación puede puede que no pero bueno eso literalmente he hecho eso esta facienda he cogido la lima y si he hecho algo más no me acuerdo creo que no puede que no no sé no sé vamos así teníamos que conseguir la cuarta flor y tenemos que ir a hablar con el mago ese merlino merlón o como se quiera llamar para que me diga dónde está porque no sé si la podía haber cogido hasta ahora puede que sí puede que no supongamos que no y definitivamente no me la he saltado y ya está todo va bien vale tú era aquí tengo una lima no recuerdo si me pedías una lima o alguna receta con la lima recuérdamelo pero hagamos esto y hoy me gustaría por lo menos empezar el capítulo si puede ser terminarlo así toma una lima por los pinchos de pinchón eres real mario increíble una locura guau qué lima más ácida me haría me hará ir como un cohete tengo un limón si quieres más ácido aún te agradezco que hagas tanto joder viejo como yo esta vez te daré este regalo especial como agradecimiento no solo digas a nadie tengo que mantener una reputación de tacaño no tienes por qué estar atento me gusta pero la siguiente entonces va a ser mala ok a ver el juego joven eso está malo después de todo bien jovencito no sólo pedir favores pero he oído hablar de un aperitivo al que llaman galleta cookie dicen que es delicioso y es galleta ya en sí mismo tengo que confiar que soy muy goloso así que crees que podrás conseguir me lo vale tiene dos ingredientes unos no hoja culpa pero no tengo ni idea cuál es el otro vale vale espérate la depresión si puedes tengo quien necesita algo dulce me das tu palabra jovencito iba a decir voy a tener que mirar la receta porque no me acuerdo de memoria pero colorado ha vuelto ahora hablamos con él si uno de los ingredientes es una el limón lo puedo guardar si uno de los ingredientes aunque con el limón también podría hacer alguna receta a lo mejor si uno de los ingredientes es la galleta cookie esa o sea de la galleta cookie es una hoja cupa el otro es la mezcla de pastel seguro ha dicho que era la hoja cupa verdad o la hoja extraña porque creo que tengo una hoja extraña guardada creo que ha dicho la hoja cupa no si no tal vez que haces bueno vuelta al pueblo es bastante bonito verdad las aventuras están muy bien pero no hay nada como estar en casa entonces quédate aquí estaba harta de estar preocupada y esperando tu regreso no me des ningún objeto como recompensa que estoy lleno sí por supuesto bien si te digo la verdad viejo amigo tengo ganas de buscar un palacio perdido en el norte pero no creo que a mi mujer le haga mucha gracia a mario mi marido ha vuelto a casa se sienta a leer libros acerca de todos los tesoros que esperan ahí fuera es genial tenerlo en casa otra vez no puedes imaginártelo mi marido que hombre tan difícil pero todavía le quiero puedo asaltar vuestra casa ahora que no estéis dentro tenéis algo para mí por haber rescatado marido de yo que sea el volcán ese raro esta es la librería habitación de colorado muchos de los libros parecen ser de arqueología también hay algunos que parecen menos intelectuales pues muy bien me parece esto a un momento tengo equipada la medalla hablando de medallas creo que me queda poco para subir 97 de moverme más rápido no padre sabemos que en dentro de un nivel dentro de tres puntos de experiencia voy a coger las últimas medallas que me faltan así que tendré que aguantarlo durante 0,5 segundos pero tenemos que ir a la caja de juguetes a porras tengo que dejar objetos tengo demasiados objetos voy a tener que hacer recetas una última vez si quiero darle la cosa esa al tipo este que me pide cosas guárdame objetos y necesitaré esa seta también en la tienda de harry que puedo ayudarte no quiero comprar siempre le doy guárdame un limón guárdame las tartas no las voy a necesitar en este momento en particular y lo demás se puede quedar excepto la soda a la soda no le importa a nadie vale fantástico y ahora que tengo hueco sé que voy a necesitar una de estas para el camino así que véndeme la ya y lo siguiente es debería si no he contado mantener dos huecos en el inventario vamos un momento a los juguetes para hacer esta misión vuelve a entrar aquí no pues no estoy jodido ok rápidamente todo lo rápido que me permiten minómeda ya de correr a ver quién tenía mezclas tú de pastel rápido ven tendría que ponerme algún aliado que mate a todos de una ya que estoy pero bueno es alto normal y todo debería tener mucha fuerza no suficiente justo maravilloso y por cierto no me dan experiencia son tan débiles que no me dan nada de experiencia digo pues a lo mejor podría pelear contra estos para que me den un poquito de experiencia estamos jodiditos jodiditos con tres de experiencia me bastan y eso me dais 5 no estamos de ataque bueno entonces vamos para los que hemos venido para las mezclas de pastel bien viaje tontuno hecho tú eres distinto tú crees que tú me da no me van a dar experiencia es tontería donde podría ir para conseguir tres de experiencia de hecho da igual no si tenemos que ir donde nos van a mandar ahora en el este en la historia pero ya quería dejarme equipo ya que estaba bueno vamos a ver lo primero es lo primero a hacer la misión si no me equivoco prepárame una hoja más el preparado de tartas si me equivoco entonces es la otra hoja él me tiene que haber fijado mejor lo que me ha dicho el koopa aquí está esta rata no está mal aquí por favor vale esa es la galleta cookie que por cierto es básicamente igual 15 puntos de flor hay un montón de recetas para un montón de la verdad es que están hechas nada más que para que le demos objetos yo creo que al cookie este al viejo koopa que realmente sirven para lo mismo que otras cosas 15 puntos de flora y un montón de cosas que me recuperan 15 de las tartas normales me recuperan 15 puntos de flor y solamente utilizamos el preparado vuelve cuando quieras que te estaré preparado te estaré esperando en este caso la hoja realmente no ha añadido nada a la receta excepto que es una galleta me he equivocado de salida como siempre guay ya que estamos copón y para eso he comprado la seta yo también que se me olvidan las cosas oye ya que estás hazme un pirulí de esos super guays que los gasté todos aunque puede o puede que no me equipe la medalla esa de electrificarme dale no te metas con las recetas del tails las recetas del tails son importantes me jode mucho que en los últimos tails ya no está el chef maravillas que era el que te enseñaba las recetas y tenías que encontrarlo por ahí en zonas ocultas pero bueno tenemos cosas vámonos y sigue siendo por aquí no por abajo bien, bien, bien lo que tengo que ver porque como ya tenemos acceso a prácticamente todas las zonas del juego creo que tenemos acceso a casi todos los ingredientes deberíamos poder hacer recetas guays creo que tengo que hacer la mejor comida ya toma una galleta montones de albino dino eres el mejor mario así que esta es la galleta de la que habla todo el mundo la observaré para más tarde te entregaré este regalo será el de mi gratitud no tienes por qué ser tan atento jovencito toma una estúpida moneda bueno ya me diste tres piezas antes por ahora te lo perdono perdona me puede el entusiasmo cuál es lo que más querías ores mario no qué buen tiempo no se me ocurre ningún que puedas hacer en este momento seguro que luego necesito algo he llegado al límite no me lo puedo creer lo que pasa es que cuando termine el episodio seguro que me pide más cosas pues vale no me lo puedo creer hemos terminado algo si solamente pudiéramos entregar la carta estaría todo hecho bien increíble no tenemos más cosas que hacer vámonos vámonos a preguntarle al mago había borrado de mi mente ya el triste hecho de que tengo que preguntarle al mago qué tengo que hacer a ver tú me parece muy mal esto de que me hayáis escondido una semilla solamente para que tenga que venir a hablar contigo definitivamente no me la he saltado yo eh mario ¿crees que te predico del camino? ¿qué debes tomar? solo te costará cinco monedas muy caro excelente relájate etc oh vuela de cristal muestra de tu sabiduría ay 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 ching ay ya bola de discoteca no la recordaba solo hemos hablado contigo una vez porque era obligatorio hay mucho espacio en el jardín de Ciudad Toad se abrió una puerta así hay suficientes flores necesitas semillas eso ya lo sé encontrar las semillas en Ciudad Toad tenemos la de Ciudad Toad bosque eterno jungla jade y monte escarpado monte escarpado la tenemos Ciudad Toad la tenemos jungla jade si no recuerdo mal es la isla de Olyosis ¿verdad? la tenemos bosque eterno es el bosque perdido típico este en el que hay que elegir la dirección correcta no explorea a lo mejor seguro que en el centro del bosque igual que estaba el loco ese había alguna flor porras cuando tengo las semillas de las flores de las cuatro de los corredores llevas a la chica de la Ciudad de las flores de la Ciudad Toad necesitas las cuatro semillas ya me parece a mi que tardé mucho había mucho espacio entre semilla y semilla veo una estrella esperando tener cielo nublado de otro mundo no me hagas spoilers ese mundo es ahí detrás de esa puerta vale pues nada vamos al bosque pero antes guardar ¿sabes qué? oye me he curado sí me faltan dos puntos de flor pero a quién le importa a ver si los enemigos del bosque son suficientemente poderosos no lo van a ser ¿verdad? porque los juguetes si los Saiyai no son suficientemente poderosos para darme puntos de experiencia a los enemigos del bosque tampoco y yo que quería dos puntitos más tres perdón vale vamos a hacer el tonto en el bosque espero que no haya que dar muchas vueltas pero voy a tener que sí, sí esa es la salida buena no me vas a dar experiencia que no esto está haciéndolo para nadie porque he traído a la flor no me acuerdo si tengo equipado lantipinchos buen martillo no te voy a decir que no mojar no debería dañarle pero es una flor vale una cosa perdóname bombete tú nos matas a todos de una ¿no? segunda cosa no puedo esperar tres puntos darme un segundo necesito descambiarme las medallas ¿por qué me equipe mega prisa y super prisa creo que no puedo tener ambas a la vez que tonterías bueno da igual de hecho quítame super prisa también y casi he acabado espía porque aquí podría haber algo escondido y giro veloz gracias lo necesito y luego ya veremos ya da la vuelta entera aquí no hay nada siguiente nivel podría haber una mecánica como en el Earthbound en el que los enemigos se mueren solos y te estás intentando enfrentar a gente que es super mega débil por cierto afuera no no quiero hablar contigo de hecho deberían huir de ti literalmente no gano nada al pelear con vosotros vale ahí estamos los ojos malignos los ojos malignos es donde se va al siguiente nivel aquí hay una flor de verdad estamos seguros que este es el bosque que me han dicho que tengo que venir ojos malignos vámonos vosotros vosotros dais vueltas vosotros también vale vosotros sois los tengo que venirme por aquí tú viejo no habrás visto una flor con una semilla no incluso ahora puedo sentir como lloran las estrellas tú no serás nada de estrellas no voy a poner a para carry solamente por si acaso tengo que entregar alguna carta de emergencia no ok aquí en este nivel tampoco me extraña macho que encontrará al viejo loco y no encontrara porque intente explorar el bosque este no peleemos por favor no hace falta vale árbol maligno esa es la salida no 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 sí que me la salté me cago en vi el árbol maligno y me fui eh hola soy un bulbo de una tierra llamada campos floridos una semilla de flor jeje uff ¿debo dártela o no? tú que bueno supongo que te la daré aquí la tienes cago en tu padre bueno plantala en algún lugar bonito y cuídala mucho si la plantas en un lugar malo y me entero te lanzaré una mandición sobre ti jeje uff ¿qué hacías aquí? cago en voy a continuar recorriendo el bosque porque creo que me queda menos para terminar el bosque y llegar al teletransporte de los fantasmas que volver hacia atrás de hecho si vuelvo hacia atrás no vuelvo hacia la entrada pregunta o vuelvo atrás un nivel vuelvo atrás un nivel ah mi estrategia de volver atrás no funciona o sea sí pero tardaría más yo creo demos una vuelta excepto si me tengo que enfrentar a algún enemigo claro no 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 esta es la salida que me acuerdo de la discoteca esa no podía ser mucho más largo lo que faltaba ¿no? no 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 sabes que me arrepiento de haber dicho lo de continuar hacia dentro del bosque sabía ah venga ya que hay más gente que en la guerra y no tengo equipado mi chicho terremoto anda la porra lluvia de estrellas lo tenemos para estas ocasiones darme puntos de experiencia a alguien estoy rezándole a jesucristo lo cual me recuerda la el hechizo del desierto tengo que recuperarlo tengo que recuperarlo fui a coger la lima pero se me olvidó volver a ponerme el equipo el hechizo del desierto que es buenísimo y ahora volvemos a ser completamente ricos de forma absolutamente legal y nada de experiencia fue ganado ese día ah vale hemos llegado recordemos ir al desierto cúrame mis puntos por favor oye teníamos otra misión que hacer lo de las letras que necesitábamos a un cantante o a alguien que nos haga una melodía musical ah esperar recuerdo que había aquí un en la mansión es que por algún motivo tengo un recuerdo como de que en la mansión había una de estas un piano puede ser no pero hay un gramófono de estos no valdrá esta melodía aunque esto lo tuvimos que hacer para algo ¿verdad? estoy haciéndolo en looping esto no esto no va a terminar jamás ah lástima solo por si acaso porque no me acuerdo de verdad que había en todo este sitio aunque sabes que no vamos a dar el viaje en balde aunque ya no me sirvan para nada dámelas todas ay me quita vida de verdad esta sala entre siquiera vale no hay nada de nada ¿por qué me habéis dejado perder el tiempo? sabíais que no había nada ¿verdad? ¿por qué no han puesto eso ahí? vámonos vámonos seguido ok vale me han aplastado me han aplastado cúrate un punto de vida dios necesito subirme esa vida de verdad ya eh ya empieza a ser doloroso tener solo 20 pero no lo haré vamos a ver un segundete al desierto que no se me olvide siempre me equivoco ahora voy rápido ya merece la pena ¿quieres concursar? vaya que sí ¿cuántas preguntas de estas hay? entonces vamos a la pregunta pregunta ¿de cuántos miembros se compone la familia de algún barrio? abuelo abuela padre-madre y dos hijos seis correcto felicidades que sigo pensando que Gumba abuelo no tendría que ser ese nombre tendría que ser Gumba abuelo pero bueno o Gumbuelo felicidades aquí tienes tu pieza de estrella gracias hasta luego cada vez le vemos más a menudo ¿no? vamos a lo que íbamos oye quiero chetos 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 perdón dame muchos soy Merly no sé qué fortuna hago magia de la nada cosas que riman probablemente tírale tú dame poder pero dame mucho gracias ¿y por qué te cambias el color del traje? muchos de estos sprites para coger para lo que han decidido hacer en HD los han cogido con diseños de futuros Paper Mario muchos de ellos porque en otros juegos aparecen de hecho el tipo este el tipo este con el con el con el casco en la cabeza que no es un casco vamos con la especie de barril esa en la cabeza poder bla 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 es bueno y tal es porque en otro juego futuro tiene ese diseño y es el mismo personaje se supone el tipo el tipo el que me estafa para quitarme puntos de un sitio y ponerlos en otros bueno vale podríamos haber cogido espaguetis para el camino pero vámonos que hay prisa tenemos que ir al reino de las flores o algo así y hacer posible entregar una carta bien progresemos en la historia aunque parezca mentira después de tropecientos millones de años pero en cuanto suba de nivel voy a tener que parar un momento para volver a ponerme las medallas por favor necesitamos semillas para los bulbos tírale wow me salió la semilla muchas gracias no me lo puedo creer que me dejara esa y mira que intenté explorar el bosque por si acaso pero justo la única vez que no lo hice ala ahí estaba esperaba que el efecto no fuera tan de cartón pero claro en qué juego estamos al principio pensé que las flores estaban brotando pero de repente apareció una puerta puede que puede que se pueda llegar a campos flores a través de la puerta puede ser Mario campos flores necesitan tu ayuda por favor haz algo hay un mapa comprensivo que intente hacer que intente cobrar sentido de cómo se ha visto el mundo de Mario con todos los diferentes submundos entre todos los juegos ese a Mario 1 Mario 2 los juegos de la Game Boy los Marios RPGs porque no sabemos ya que conecta con qué cosas sobre todo porque el pueblo todo ha cambiado muchas veces en muchas representaciones de distintos Marios capítulo 6 flores y nubes lo cual me recuerda que sí que hay un aliado más en este capítulo pensaba que los teníamos ya todos ¿qué? ¿quién puede ser? jo 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 aquí chico han hecho el árbol de cartón cuando no lo era y se han tomado libertades y han hecho que las flores sean como de hojas de papel me llaman pensamiento soy el árbol más antiguo de campos floridos la tierra de los árboles flores y plantas y tú debes de ser Mario he oído hablar mucho de ti estás haciendo todo lo que puedas para salvar las estrellas y todo su mundo ¿verdad? de repente hemos llegado a... como al mundo este del Yoshi este que era como de papel también ¿no? el mundo que era como de cartulina estás haciendo todo lo que puedas para salvar las estrellas y a su mundo ¿verdad? eres muy noble si eso es cierto el hecho de que estés aquí significa que hay una estrella en nuestra tierra te ayudaría pero por desgracia ahora no puedo campos floridos tiene problemas no hace mucho una criatura llamada Huffpuff y sus seguidores invadieron nuestra bella tierra tío que raros son los ojos así dibujados pero es la misma pose que tenían desde entonces el cielo está oscuro y nublado el sol ya ni se molesta en subir al cielo esos soles no te puedes fiar de ellos en cuanto te despistas te están intentando atacar todos estamos cada vez más débiles oh recuerdo algo se dice que Huffpuff tiene a alguien prisionero claro debe ser la estrella la que estás buscando oh entonces vas a acabar con el barbado Huffpuff bien se harían en realidad los deseos de campos floridos pero no es tan fácil Huffpuff está en el cielo en lo que llamamos escalada nublada ya no hay modo de subir allí bueno puede que consigas llegar allí si encuentras una judía mágica algo que crezca mucho vamos a hacer lo de las habichuelas mágicas espera un momento creo que en algún sitio no es la primera vez que lo hacemos también ocurría en Mario RPG este juego bebe mucho del Mario RPG creo que hay en algún sitio hay una flor que tiene una judía mágica creo que se llama Petunia puede que se haya ido al este no estaría mal no estaría mal que la fueras a ver y se lo preguntaras el resto de las flores y bubulbos del lugar también pueden darte información habla con todo el mundo preferiría no hacerlo gracias un bonito efecto eso una de estas cosas no es como las demás hablaré con los bichos normales aquí tenemos que plantar algo por narices aquí vamos a tener que plantar la judía mágica esa ¿quieres conocer a Petunia? la verdad es que esa flor me parece un poco extraña colecciona semillas y judías pero nunca las planta simplemente le gustan yo la llamo maníaca de las semillas loca de los gatos he entendido ¿Petunia? la maníaca de las semillas la que colecciona semillas como una flor loca la conozco y ve al este de aquí ok primero es lo primero ¿tú qué eres? hola chico ¿a dónde vas? oh Petunia sí Petunia está al oeste de aquí sí al oeste jiji lo siento chico no te puedo decir nada más no insistas por si acaso es diferente hay que matarla adiós de tiempo el campo de Florida siempre está nublado antes nunca lo estaba la culpa es de ese half puff las plantas como vosotras no podemos vivir mucho tiempo sin la luz del sol aquí todos estamos empezando a perder la esperanza y nos estamos marchitando el sol no puede salir porque hay una nube que cubre el cielo por completo los bulbos podemos vivir en cualquier lugar en el que haya sol pero no hay no digo que tener algunas nubes sea malo claro que no pero deberían abrirse algunos claros para que saliera el sol odio esa estúpida nube vale habéis dicho este y oeste pero no sé si os habéis dado cuenta que hay tres caminos para oeste y tres caminos para este sabes que empecemos por arriba habrá que recorrerlos todos oh buena elección hola ¿tú qué eres? hola soy planta burbuja ¿te gustaría saber por qué me llamo así? creo que no hace falta ¿te lo diré si me das una vaya burbuja? ¿qué es una vaya burbuja? tira burbujas seguro que puedo meterme en una de esas burbujas para llegar al otro lado necesito esa pieza uff aquí se me van a olvidar las cosas un montón esto es un puzzle del que tengo que ir hablando con todo el mundo y darle las cosas ¿es una misión de recolecta? ah tengo mucha hambre estoy cansada de vigilar esta estúpida puerta vieja tengo tanta hambre oye tú supongo que no tendrás nada bueno que me puedas dar para comer escucha si me das algo sabroso te dejaré pasar por aquí no se lo diré a nadie tenía un pastel que he dejado sin querer nadie le dice que no a mis espaguetis ya me hañac ¿te has comido con el plato también? ah es asqueroso escucha solo puedo comer bayas de campos floridos oye pero no me habrás quitado mis espaguetis ¿verdad? si supongo que debería haberte lo dicho antes ¿verdad? que tonta ahora estoy más triste por favor vete hijo de mi que no se hacen así a los espaguetis no me lo puedo yo de creer vale aquí no voy a dejar pasar oye estoy buscando una pieza no la habrás visto hola extranjero ¿qué te parece mi playa? vibriante color rojo ¿no es bonito? ¿cómo quieres pasar por aquí? jaja lo siento pero no puedo dejarte pasar aunque quizá podría hacer una excepción si me dieras algo delicioso para comer no paso por eso no quieres darme nada ¿verdad? pues lo siento pero no no puedes pasar voy a necesitar alguna valla de cierto color rojo supongo para ti esta vez no pico mis espaguetis mira no es por nada pero creo que estoy viendo el modus operandi ni pienso hablar contigo ¿qué he hecho? esta hierba tan maloliente recupera cinco puntos de flor ajá ya sé lo que te voy a dar para comer hola Mario me alegro de verte soy la guardiana de esta puerta pero debo avisarte que no dejo pasar a mucha gente tengo un excelente gusto para la comida así que tráeme algo que esté suficientemente sabroso para dejarte pasar está sabroso ya verás y con fundamento y bien tienes algo tengo algo tengo definitivamente algo ala que aproveche ñam 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 ¡ag! ¡puf! ¿qué es esta basura? no es de mi gusto está claro soy muy exquisita no estaría bien comer algo que no fueran vallas todo el mundo quiere vallas y cada uno querrá de su color pero sabiendo que esto es una cosa que puedo conseguir si vuelvo a entrar gracias porque a lo mejor lo necesito ¿tú eres un enemigo de verdad? bueno ah porras ya he vuelto a hacer lo mismo de siempre cumbario ven es una zona nueva ¿por qué no lo hago nunca? hostias pues la verdad es que era bonito el sitio este con los gráficos normales y las flores parece que son como niños que se han puesto un disfraz de flor son raras a lo que íbamos es una marca loca las marcas locas son preciosas pero cambian de opinión en cuanto le atacan 8 de puntos de vida 8 de 4 de ataque y 0 de defensa guay para atacar canta una canción si que has bajado el hechizo de su canción te quedarás dormido uff que putada si consigues reducir sus puntos de vida suficiente intenta anuir acaba con ellas rápidamente para conseguir la rica rica y deliciosa experiencia ¿cuándo me cubro? ah entendido oh dios este ataque dura media hora me cuesta predecir cuándo van a hacer nada salto normalito quito como un camión oye aquí tenéis unas zapatillas nuevas por cierto lo pregunto para un amigo me vale todos lo sabíamos terminar las medallas ahora si puedo subirme vida sin sin que sea eh hijo de perrilla me han pillado completamente de improviso son bonitas han cambiado la pose pero básicamente tienen la misma forma pero antes estaban más derechas y ahora están más encorvas estos enemigos no los recuerdo futuros papel mario por cierto es un zap los zap son abejas monstruosas tres de vida seis de ataque ah vale a veces si te pican te envenenan ah encima a veces llaman un enjambre de pequeñas abejas para atacarte ten cuidado con ellas porque cuando te pican a veces encoges ah bien o sea son lo puñetero peor no tienen muchos puntos de vida si hay acabas con ellas lo más rápido que puedas si tuviera el salto múltiple y a estos a esta gente no le puedo hacer mi martillo terremoto cuando lo vuelva a tener ah que hago que me ataquen otra vez o gasto puntos de flor tengo muchos puntos de estrella quiero decir hagámoslo parece un mal gasto para gente con tres de vida si no hubiera gastado al compañero pero si esta gente o seis de ataque y encoger y envenenar o sea caso a cuatro tristes puntos de estrella ah hablando de puntos de estrella y puntos de medalla hostis uh gracias ha llegado el momento que mierdas me equipo a ver salto carga el salto carga se puede ir por el momento el rebote ni de coña super omega terremoto se viene super eludir puedo ignorarlo me gustaría un corazón y una flor felices si pudiera he pensado una tontería muy grande quitarme más defensa y ponerme dos eludir daño si puedo cubrirme técnicamente hago más que con más defensa me cubro dos puntos de daño más si lo consigo el todo o nada se queda para siempre el mucha suerte se queda para siempre así puede ser antipinchos me lo quité podría ponerme calambrazo podría ponerme alguna de las prisas super prisas seguramente y algo que cueste tres puntos ah no me gustaría tener dos puntos más para ponerme un corazón y una flor felices la verdad o el cambio rápido también molaría todo me gusta demasiado de hecho también me gustaría ponerme otro super ataque porque solo tengo uno puesto ¿cómo? no entiendo dónde se me están dando tantos puntos el todo o nada es que cuesta bastantes puntos el mucha suerte cuesta bastantes puntos la verdad es que el super chillo terremoto también cuesta bastantes puntos querría tener el dos más de fuerza porque está muy cheto pero bueno flor feliz me parece más importante que el corazón feliz pero quiero ambos y luego me pondré super prisa a lo mejor hay algún cambio que se puede hacer aquí ya veremos podría a lo mejor quitarme un eludir daño pero entonces y ponerme el corazón feliz va venga recibo un poco más pero voy a poder empezar a tener un poquito más de vida me quedaré así por el momento corazón y flor feliz es que me interesa lo de ir curando mi vida así gratis y magia gratis o puntos de flor o como lo quieran llamar ¿por qué he vuelto a hacer eso? ¡no! este sitio va en contra de los inspectores de árboles no me lo puedo creer es una persecución criminal mata a los bombarios que a lo mejor te puede ver ¡feliz! seguro que hay algún mod de este juego macho que aumente la cantidad de puntos de estrella que puedas la cantidad de puntos de medalla que puedas ponerte o algo así y que puedas hacer combinaciones más bizarras y luego los enemigos sean más fuertes también a cambio o algo de eso ouch porque la verdad es que la mecánica tiene su profundidad pégale el cabezazo perdona que te estaba ignorando pero es que no estoy nunca centrado en la cámara como debería ¡ag! manías cura mi vida aunque la verdad es que ahora en los combates largos me puedo curar yo solo no quiero pelear de hecho ¡ah! ¡no! sois muy rápido vosotros ¿no? ¿no me puedo deshacer de vosotros? joder perrilla no me gusta esta zona te iba a decir ¡anda la porra! aquí hay mucha gente toma pues acá y no tengo un enemigo canalizado que pueda pegar a varios a la vez nota mental quitarse algún bario aunque seguro que aparece algún enemigo nuevo que tendré que analizar en cuanto me lo quite 8 de vida las flores pero si son flores ¿dónde se ha visto? ¡eh no! está llamando refuerzos ¡hijo de! se está yendo ¿por qué tampoco he cambiado de aliado? ¡au! ¿sabéis qué? me está doliendo tanto enfrentamiento con los mosquitos abejas estos no me lo puedo creer Mario sé feliz por lo menos oye ¿y la vida? ¿por qué no te has curado vida? ¿no es garantizado que me cure vida? porque entonces no es tan bueno esas dos medallas me podría liberar de seis puntos para ponerme más fuerza ¡ah! vale todos los árboles son malos espera espera alguna de esas me va a dar alguna valla seguramente vale dos preguntas ¿por qué hay música de Mortal Kombat? ¿o algo así? ¿y por qué está la floreza tan enfada? no pienso pelear aunque voy a tener que pelear ¡ah no! puede que no me gustaban más los topos con gafas de sol ¡hola! ¿cuál es tu problema? ¿tienes un momento para escucharme triste historia tiene que ver con los topos? desde que el sol se ha ido me he empezado a marchitar me he quedado sin energía debe ser por los topos sin el sol el mundo entero parece triste y ahora esos topos monti están haciendo agujeros en el suelo y mordiendo mis raíces oh desgraciado de mí si esto sigue así los topos monti se dan un banquete con mi persona colección de semillas tú eres la loca de las semillas guay por favor parece fuerte y seguro podrías ayudarme a echar estos topos morfi monti por si no lo sabes los topos montis de los que estoy hablando son estos sí estos de aquí este tipo y este de aquí los otros dos ¿no? y este gamberro los cuatro tengo que matar a los cuatro y esta criatura tan malvada y este tipo es bueno probablemente no tengas que ocuparte de este por favor no me falles mis semillas y yo confiamos en ti para que nos salves matar a la flor la primera ¿por qué estás ahí? ¿qué estás tramando? y huye de mí no como las demás pero sí que me puedo enfrentar hola hola me han dicho que no te mate a ti así que voy a matarte a ti la primera ala solo por estar gracias por tus dos puntitos inútiles de experiencia bueno hora de analizar topos pero no tengo la mayor vida del mundo ¿creéis que puedo farmear más vallas de aquí? no quiero gastar un filete si puede ser todavía comete una valla que es lo peor que puede pasar aunque sabemos que una por lo menos ahora tenemos que dar una de las flores estas raras topo topo sí que se ha visto con el martillo a lo mejor es porque es el tercer martillo la pieza escondida eso es interesante pero primero es lo primero descríbeme al topo es un topo gracias es un topo monti ¿te acuerdas de los topos monti de muerte escarpado? sí 12 de vida 3 de ataque wow no está mal arrojan rocas sin parar tienen un aspecto intimidador pero no son muy fuertes eso lo dices por las gafas de sol que deberían tener pero no tienen lástima pues mira acabemos con esto rápido digo no voy a continuar el combo ¿para qué? pues ya sé por qué porque como falle se lo paran ahora eso tenía que haber sido un 3 o un 2 hey feliz te recuperas menos vida de lo que me gustaría con esta medalla a lo mejor hubiera sido mejor ponérmela de chupasangres que puede cueste lo mismo a lo mejor se la compro pero es que me baja uno de ataque ah qué dilema oye ¿por qué sigo teniendo al nunca cambio de compañero hagamos un mega terremoto buen chicho ocho quita me encanta perfecto para esta zona además soy feliz vale espera esta vez sí ¿susy vimos último ataque? sí igual también era un múltiple de parálisis vale posbombez que quitas mucho aparece pero no ahí he hecho una buena inversión ¿qué cuesta más? la megabomba ocho o el chicho terremoto el chicho terremoto cuesta ligeramente menos tenemos un ganador tienen 12 de vida no tienen 8 de vida ¿cuánto quitas tú? para saber cuál es la mejor inversión de verdad en cantidad de daño por ataque 7 o sea el chicho terremoto es ligeramente mejor incluso al máximo que la bomba aún costando menos es un buen chicho terremoto aún así es caro necesito puntos de flor a lo loco no creo que nadie aunque seguro que sirve para hacer alguna receta extraña quiera la hierba así que tío el sirope miel y la hierba vaya mierdecita me recuperan de puntos de flor pero lo necesito fresquísimo monti sal que te voy a decir una cosa monti macho cobardes que sois ya volverá todas lo hacen monti monti jale un momentito no has visto nada si es que merece mucho la pena gataplum flum flum ahora no quitan mucha vida estoy pensando en hacer una carga normalita vale pregunta no tengo que mis compañeros recen verdad estaba pensando en a lo mejor dejar unos turnos para rezar que no hemos repartido el cristianismo aquí todavía no lo hemos extendido pero pensaba que el compañero me ayudara no quitan mucha vida quiero recuperarme pasivamente tío que mal hago las defensas hablando de recuperar necesito puntos de flor así que vamos a estar con el monti este un ratete aquí perdiendo el tiempo me parece a mi no hagas nada perdón ahora me he cubierto pero por cierto esto debería estarme aumentando el ataque un turno más de rezo y ya lo matamos ya verás como va a haber algo para curarse o un hotel dentro de poco pero bueno pienso que le doy bien al botón pero no ea recupérate una vez más y por lo menos salimos en positivo de esta pelea pero 5 y 5 ya no nos hace gran cosa los puntos de flor se agradecen y la felicidad sobre todo se agradece sin embargo siento que no me está rentando un punto por turno creo que no es tan bueno como originalmente pensaba lo que pasa es que si no tengo que ir cargadísimo de objetos que me recuperen cosas que cuesta sus dineros y sus cosas vale ya he hecho las cosas de hacer que te parece y a la flor oh gracias gracias ese agradecimiento te daré esta judía mágica aquí la tienes pues esto lo hemos conseguido más rápido de lo que esperaba una judía que parece decir plántame comer si soy petunia soy de maníaca de las semillas jeje mucho gusto por cierto en cuanto a esa judía mágica que te di no deberías plantarla que por qué no porque es una semilla y a las semillas le gusta la libertad tú eras una semilla también en algún momento cuando la plantes y empiece a brotar no podrá volver a moverse no te parece triste por favor no la plantes como por ejemplo con por ejemplo abono fértil y agua milagrosa vale esto no ha terminado digo esto lo hemos conseguido muy rápido hay que recorrer los otros caminos no quiero ni pensarlo que mi pequeña semilla pueda que mi pequeña semilla pueda empezar a brotar nooo bueno si lo que tú digas todos locos oye un momento aquí podía esto el camino continúa inspector de árboles un inspector de árboles nunca descansa aunque esté cortado ¿quieres que sea una trampa? gumbario espero que pueda coger más vallas rojas guayba eh ¿quién está tirando cosas a mi pozo? seas quien seas te mereces esto por mal educado a me cago en nooo era una trampa no me lo puedo yo de creer ah gracias a dios he cambiado gumbario que gumbario puede llegar la bomba no hubiera llegado no he fallado es mentira no seas feliz has fallado creo que tengo que darle un poco antes de cuando le doy oh no está haciendo algo nuevo no mini abejitas ¿sabes qué? la medalla de más defensa la estoy empezando a echar de menos mátale tu gumbario que Mario se le ha olvidado saltar dilema dilema quitarme las dos medallas de regenerarse vida y puntos de flor por volver a recuperar mi más defensa porque estoy pensando que puede que sí es un pozo quiero saltar a dicho pozo no puedo vale esto ha sido nada más que para perder un poco de vida maravilloso lo había olvidado ¿cómo es posible que lo haya olvidado? oye si la vi por aquí además una pregunta oh esto va a mejorar nuestra búsqueda de piezas ¿cómo es que hay dos? ¿por qué sigue estando? anda nunca me di cuenta que podías volver a activar varias veces el este ya no hace falta el culetazo no lo bocler gracias necesito estas vallas de verdad vale vamos a ver a la bicha roja esta y te digo más por lo menos curarme un 5 de vida más y reponemos por si acaso aunque imagino que habrá varias de varios vallas de varios colores adentro por no estar ahí con la vida baja vale ahora sí podemos irnos buen trabajo goombario ignoremos a las flores ignoremos a las abejas aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie huye eh ah mira otra hierba de esas malolientes por si acaso mucha vida ¿qué haría el zorro quitar 8 exactamente de ataque? pero la pregunta es si los mato no soy feliz ¿verdad? en el mismo turno no, no puedo ser feliz eso quiere decir que gasto puntos no a lo mejor merece más la pena qué tontería a lo mejor merece más la pena las medallas de conseguir más vida y más flores después de la batalla esto es nuevo ¿por qué uno está abierto? algo sospechoso sin duda ¡oh! vaya ahora que pensaba que de verdad no hacía falta la culetada fácil no tan fácil espera espera lo tengo lo tengo no lo tengo si lo tengo si lo tenía espérate un momento estoy tonto del culo vuelve para abajo aunque pierdan 12 vidas ¿por qué no puedo pegarle martillazos como la gente normal? martillo 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 es mucho más rápido y mejor ah pues estoy casi seguro de que el nuevo aliado o las nuevas zapatillas me permiten saltar más o sea que he venido ahí para nada bueno no importa continuemos había una flor roja en alguna parte tú no eres roja tengo la teoría de que distintos colores de flores igual a distintos colores de vallas más la valla burbuja esa que no sé lo que es tú tengo una valla roja y dame eso oh delicioso esta sí qué color qué sabor cada una con su color es perfecta eres genial por haberme traído un aperitivo tan sabroso claro que puedes pasar vale y ahora lo que hemos venido inspector de suelo ¿dónde está la puñ... no ¿por qué tantas abejas? ¿por qué tanto odio? ¿tú eres nuevo? ya sabes lo que toca descríbeme ah es un ruff puff de esos es un ruff puff los ruff puff son pequeñas nubes que sirven de secuaces de los ruff puff half puff bueno sí es ruff puff vale 10 de vida uff cuánta vida tiene la gente aquí ¿no? 4 de ataque 0 de defensa lo raspa flota en el aire por lo que lo mejor usar un ataque salto o algo similar me gustaría mucho darles un cabezazo es fácil Mario ya pero y mi chicho terremoto ¿qué pasa con él? ¿nos quedamos sin él? vale ah no mi rezo eso es malo alguien tiene que matar lo primero a la abeja son mucansinas hey feliz Mario feliz pero ahora ya menos hey más feliz bien buena reducción tío porque no estoy haciendo te juro que le doy al botón las las defensas ahora tú un barrio no vas a matar a una de estas tú solo feliz no sé qué pasa pero fallo casi todas las defensas uff normalmente quitan bastante le doy me estás exijo un recuento de votos ahora le estoy queriendo dar antes porque antes pensaba que le daba muy tarde pero no ahora estoy haciendo bien la defensa pero no el ataque nunca fallo el ataque por lo menos Mario es feliz oh dios mira la medalla de suerte me la voy a quitar funciona una de cada 27 veces ahora lo he hecho no sé como le estaba dando antes que he fallado tantas pero no están saliendo bien las cosas esto requiere una reestructuración me han dado otra espero que la hierba esa no me haga falta eventualmente no habrá otra aquí vale tenemos cambios que hacer corazón feliz flor feliz se pone a la mierda ha sido un engaña bobos mucha suerte es otro engaña bobos no me funciona nunca puedo recuperar otro eludir daño lo cual sería entretenido o intentar si me quito super prisa tendría 4 puntos y 4 puntos es el número mágico para decir cambio rápido de aliado o podría ponerme super eludir que aparentemente sí que me hace falta y podría poner doble objeto o un super recargar un super rezo no estaría mal tampoco espérate sí que tenía puesta la super defensa entonces los mosquitos esos las abejas pequeñas agitaban 2 wow multirebote para saltar a varios enemigos también sería divertido posiblemente aunque siempre podría ponerme el salto carga aunque no lo voy a usar en este salto carga tendría combinado con multirebote sería lo entretenido matar a varios enemigos con mucha vida de una por ahora nada me lo voy a dejar puesto pues no te creas que hay tantos puntos para hacer tantas cosas de flor 30 puntos me da parece mucho vaya amarilla vale cojamos otra para el camino porque me he quitado la felicidad así que una palbuche eh estas curan distinto interesante hola no sé para qué estoy viniendo para acá digo que flores más raras hay en este pueblo mira este árbol de cristal has visto algo más bonito en el mundo y algo más antinatural oh perdona olvidé presentarme vamos a lea que le pasa a mi boca esa es mi nariz oh que bruto de todas formas el abono fértil tiene la culpa de que me haya crecido tanto la nariz pero me gusta jeje tu nariz también es muy bonita estaría mejor si fuera un poco más larga así que por qué no te llevas este abono fértil ok no sé qué pero huele mal dentro de poco tu nariz será perfecta jeje todos locos eso pasa cuando tienes al reino este aislado de los demás vaya lo encontré había olvidado esto por la puñetera mosquitos o abeja por qué no los llamo mosquitos no lo sé no toques ouch estoy empezando a echar de menos lo de poder saltar en varios enemigos a la vez o sea caso eh no he golpeado al árbol de cristal no estáis mintiendo ¿verdad? no puedo no golpear al árbol de cristal lo importante es respawn a esta abeja si vuelvo para atrás el deber llama perdona me han dicho que por mucho que sea de cristal sigue siendo un árbol ay si amable con este árbol el árbol ya estamos unidos por las raíces así que si le golpeas a mitad me duele entendido es mi deber yo no hago las normas solamente las cumplo dime que ya no hay más abejas para el viaje ñaca nos curaremos poquito a poco lentamente eh la valla roja ya la usó la podría comer cuando quiera pero bueno ala no abeja no abeja no abeja no abeja guay donde estaba la otra tú eres azul tú no pero quiero eso todavía fue el primer camino por el que fuimos no este es el minijuego este cuando pueda saltar más lo podré hacer mi reino por unas botas nuevas ignorar a todos los enemigos ignorar porras son demasiado rápidos no vale au y quitan mucho no hacía falta pero gracias el poder de pagarle a los cualquier persona que vemos por ahí rara en el desierto bombario estás participando hay más de lo debido como es esto ya no hay tantos enemigos y lo que pasa es que los enemigos vuelan quien puede atacar a los enemigos que vuelan la bomba con el super ataque bomba lo cual recordó que no había hecho falta que hubiera utilizado en el combate contra los montis porque estaban todos en el suelo la bomba puede ser útil y para carry puede ser útil pongamos a para carry esto no es poner a para carry y por cierto por aquí ya he venido porque he vuelto aquí queréis que habrá algo nuevo en el pozo ahora tengo una cosa amarilla ¿la quieres? guay va quien está tirando cosas en mi pozo seas quien seas te necesito para mal educado ah no ahora es la flor las flores más débil buen trabajo flor algo tendremos que tirar aquí que de verdad sea valioso uno de estos días pero vamos a no volver inmediatamente las flores dan más flores de lo normal tiene sentido oye tú alguna pista del pozo de verdad que vas a plantar mi judía mágica vale ya tienes decisión tuya no me hagas sentirme culpable me da completamente igual creo que sé cómo resolver esta situación guumbario cuéntame algo de esta zona o este pozo aquí hay un árbol cortado y un pozo ¿crees que podremos sacar agua? nunca se sabe es verdad estamos buscando agua tengo que tirar algo aquí especial puede que aquí viva alguien o allí viva alguien y si sale algo raro de ahí y nos ataca ya lo hemos visto que es lo que ocurría eso ya te lo voy a haber dicho yo vuelve para carry te usaremos de verdad esta vez os detesto a todos estos enemigos super omega martillo a por ellos y ahora hazle un ataque normalito no hago bien nunca este ataque ni aunque tenga lo del tiempo mejorado bien bien soy muner entonces no me puso la defensa antes ahora si me la he puesto vale cojonudo salto normalito buen sirope de arce no creéis que querrán la hierba en el pozo no por cierto una cosa que me acabo de dar cuenta es posible que acabe de tirar al pozo ¿por qué por qué respawnean estos enemigos mi última he tirado al pozo mi última valla amarilla verdad y la voy a necesitar tira la concha anda no es suficiente mis aliados mis aliados están empezando a quedarse anticuadillos necesitamos algún aliado nuevo y poderoso guiño guiño no 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 yo solo quiero la cosa esta gracias ñaca con una no vale no puedo tirar infinitas sin salir de aquí pero la roja me sobra así que luego con las vallas estas se pueden hacer recetas también pero son casi todas recetas bastante básicas como puedes farmear estas vallas super descaras vale tú te mueves más que los precios también déjame irme de aquí recorrer esta zona va a ser lo más cansino del mundo con los enemigos que respawnean ¿dónde está? ¿no había una flor amarilla o lo he soñado? he ido por todos los caminos menos por el que tenía que ir a que sí toma anda toma no hablemos de esto toma una valla ñac ñac ñam bravo magnífico tiene un sabor muy sabe un toque muy delicado y se te corta un poquito recuerda al cariño no sé qué ¿te gusta con el más sorprendido? claro que puedes pasar oye una cosa hay que pensar en qué aliado mejorar ahí tenemos mejora de aliados tu padre por cierto au todas esas flores no quiero enfrentarme a ellas si puedo evitarlo son demasiadas son más que demasiadas me queríais engañar estos son cuatro espacios no tres hijo de en serio ¿quieren que me enfrente aquí a todo el universo? la valla azul recupera puntos de flor una palpa de hecho la acabo de cagar necesito una esto es una pieza de estrella guay no la he cagado todo ha salido según mis planes coge otra valla azul necesito una para tirar al pozo a ver qué ocurre y otra para mí otra para el aliado para el arbolete ese no lo quería oh esto se va a llenar de agua inspector de suelo no puedo pasar por ahí este suelo parece que está en reglamento tiene que ser ah no espera aquí está no te caigas ahí abajo anda no llego ese árbol va a ser importante continuamos por ahora seguro que ahí están las vallas burbujas esas raras qué pijo es esto qué eres tú ahora hablo contigo es un nenúfar pero no tiene agua oh gelatina tío me caes de los árboles no me lo puedo creer la gelatina y va a desespaunear puedo farmear gelatina ahí que es un objeto que necesito gastar como 300 millones en los cerdos para que me lo den desperdicio de la gelatina tampoco me hacía falta no tengo tanta no tengo tantos puntos de flor guau es horrible el manantial se ha secado qué tragedia esto no puede estar ocurriéndome a mí pero mírame cuando te hablo no es posible no a lili ayuda esa cosa horrible que va montada en las nubes se ha llevado la apreciada piedra agua el agua fluye de esa piedra mágica sin ella el agua nunca volverá a brotar del manantial hoy yo me marchitaré si no puedo flotar en el agua me aplastará mi propio beso y me secaré pobre lili oh no no te rindas lili puede que aparezca un príncipe guapísimo y te ayude o un fontanero una de dos oh un príncipe bueno más bien parece un fontanero pero no puedo elegir hola me llamo lili soy una flor bella y frágil que vive en este manantial la verdad es que te tengo que pedir un favor podrías quitarle mi piedra agua a esa horrible nube no sé a quién dice pero estamos para ello señora somos fontaneros nos dedicamos a esto oh eres como un sueño y soy realidad muchas gracias la piedra agua tiene este aspecto vale encuéntrala ya pues no tengo ni idea supongo que estará en el camino azul vamos no se preocupe señora lo tendremos arreglado en un santiamén mira por lo menos puedo recuperar la cosa esa de mareo que no me funciona últimamente contra nadie y ahora lo que íbamos ¿a quién mejoramos? después de ¡eh! ¿por qué esa flor se ha vuelto dorada? y brilla y huye ¿por qué eres dorada? es una margamola las margamolas son tan raras que también se las llaman margalocas legendarias 20 de vida 20 de ataque 1 de defensa siempre salen huyendo a la primera oportunidad no estaría mal vencer a una pero ten cuidado sus ataques son muy potentes tengo una vida extra gracias a Dios pero qué clase de enemigos son estos vale huyen a la primera oportunidad eso es malo voy a suponer que cuando quiero decir a la primera oportunidad aún así tienen que tener vamos a suponer menos de la mitad de la vida porque si es a la primera oportunidad es como un abra y tengo que matar los ultra mega rápido que te mueres puedo tanquear un ataque fácil huyen de verdad a la primera oportunidad ya contaba con eso ¿hay que hacerlo bien? no lo voy a poder hacer tan bien no, ni con esas huyen de verdad la primera oportunidad tienes que estar de verdad chetísimo para matarlas me tengo que coger la otra medalla de fuerza supongamos que vamos a llegar a ver a otra no, odio este sitio no esto va a ser imposible esquivarlas me voy a tener que poner me voy a tener que poner las dos medallas de fuerza y me voy a tener que poner cosas que me den más fuerza y ahora que ya no la he analizado si aparece otra poner a un aliado que quite mucha vida y hacerlo a lo loco o a Watt para que me chete a mí de ataque odio este sitio para mejorar al aliado es muy cansino aún así hubiera estado bien matarla la primera necesitamos más mucha más fuerza me ha pillado la otra no da igual por lo menos ataco primero si me salto a la mitad será una victoria aquí hace falta una estrella que pusieras que pudieras arramblar con todos los enemigos sin tener que pelear contra ellos o algo que le den al sirope muy entero sirope ala si o que a lo mejor podría haber mareado a la mariposa a la flor dorada para que no huya eso sería bueno investigarlo no esta vez no satanás aquí mejoramos rápido super para carri bow literalmente esas son las tres opciones porque con varios se espera no le importa esperarse a ser el último como ven ser mejorado ¿eh? ¿quién mejoramos? ¿cuánto retardo hay en el chat? parece que bastante lástima ah el mod sí está chulo las texturas está bastante currado no lo he puesto en twitch pero cuando lo subo en youtube el mod se llama paper mario refolded refolded creo que es y cambia toda la estética de todo el juego excepto algunas texturas que no pero casi todas sí para carri para carri bow también hubiera estado bien pero para carri no que por qué no así te usamos para carri he subido al nivel ultra ultra para carri y por supuesto no puedo bajar por aquí que es lo que estaba contando me cago en está disponible para la puerta milenaria no había otro mod distinto para la puerta milenaria que creo que estaba medio también pero justo anunciaron que estaban haciendo la remasterización de verdad y como que les ha chafado cuidado vale vallas azules tenemos y si no recuerdo mal es por aquí no por aquí eh menos mal ay tengo que ir al pozo ah tengo mucha hambre estoy cansada de vigilar esta estube de puerta luego vamos al pozo pero no tengo tanto espacio de objetos tengo mucha hambre oye pero hay enemigos por el camino supongo que no tendrás calla si ya te he leído esto antes toma una valla azul una valla azul seguro que está muy mala oh es deliciosa que ha sabor tan increíble hay cosas azules buenas tú eres azul vuelvo a tener esperanza adelante y nunca estés triste nunca te olvidaré obviamente no podemos acceder a un nuevo enemigo técnicamente ese enemigo nos hemos enfrentado ya ¿no? si no ahora venimos al final si es que tengo que ir voy a ir al pozo otra vez aunque haya enemigos para enfrentarse a medio no lo de correr a veces es malo siempre me como a los enemigos a ver si consigo a ver si consigo no comerme a la abeja por lo menos uh pero voy a subir de nivel con la tontería y eso está bien más puntos de medalla aunque ya sea literalmente imposible esta vez no satanás esta vez no a ver sniff sniff ahora lo he dicho dos veces no puedo tirar la hierba maloliente bueno es saberlo así no tengo que guardarla en mi inventario ala para adentro el azul ¿quién está tirando cosas en mi pozo? eh es una valla azul me encantan gracias te daré esto a cambio ah oh mereció la pena bastante ahorra flores te ahorras un punto de flor cada vez que atacas eso quiere decir que algún ataque va a ser gratuito ¿verdad? como la carga ¿cuántos puntos cuesta? ni de coña vamos ¿andé vas? no hay tantos puntos en el juego para ponerse tantas cosas no merecen nada la pena bueno podemos encontrar la forma de esquivar a esta gente y ya que estoy comete la hierba que no te hace falta ala delicioso como alguno de estos flores me pida la hierba afetida me voy a cagar en to vale ven au seguro que no sabíamos enfrentar a este enemigo antes ah pues no definitivamente no vale ya sabes lo que te toca es un pinchón los pinchón tienen pinchos muy afilados con conchas o en las conchas ¿eh? ¿cómo lo has dicho? perdona en las conchas vale eso tiene más sentido 5 de vida 4 de ataque 3 de defensa ah dios no me he puesto el antipinchos tengo el martillo no pasa nada la defensa la ignoro ignoro defensa se convierten en huevos pinchos y se lanzan contra ti es más fácil acabar con ellos si les das la vuelta se quedan sin poder de defensa ya pero yo ignoro poder de defensa porque mega chicho terremoto está muy cheto aunque es caro pero está muy cheto 8 vale ahora puntos de flores empiezan a escasear y eso es malo tío 99 puntos de estrella de verdad como siempre curioso no tengo 8 puntos de flor gracias a dios ala a subir de nivel se ha dicho vida necesito vida no puedes incrementarlo más porque dame más dame dame un poquito de vida pero puede que sea la última vez que suba de vida más puntos de flores igual a más ataques y más ataques igual a más enemigos muertos entonces no me quitan vida entonces no necesito puntos de vida la lógica tiene sentido no no entiendo el significado de esto aquí si lo pudiéramos mover porque había un sitio necesitaba saltar más alto oh no un laberinto con más enemigos nuevos aunque no sé si a esto me enfrenté ya eh ¿dónde la ceja de idiota? half puff nos matará si no la encontramos oh qué patoso soy esa piedra nos proporciona todo el agua que queríamos ey sin ella no podremos hacer más potente la máquina puff puff dejar de llamar a las cosas tan parecido que me confundo tiene que estar por aquí seguro oye ¿en qué camino estaba la flor que quería el agua? porque lo he olvidado ¿en el amarillo? creo que era en el amarillo ¿cómo es Mario? mira es Mario deja la piedra para más tarde démosle una lección oye no oh no Mario seguro la verdad es que no estoy seguro de estar mentalmente preparado olvídalo lucharé allá voy Mario pero que no hacía falta ¿algún barrio? no descripción violencia luego es un laquito los laquitos son kuma muy extraños que van montados en nubes 12 de vida 3 de ataque 0 de defensa eso es bueno lanzan huevos pincho que a veces se convierten en pinchos tengo que matarlos o va a haber pinchos infinitos si es mejor que no deshagamos de ellos enseguida o acabaremos rodeados de pinchos esos laquitos llevan toda la vida detrás de ti Mario vale a ver ¿qué haría el zorro? cambiar realidad o lo primero y por lo primero quiero decir a ver si mato a uno de ellos con un poco de suerte bien menos mal así está la cosa un poquito mejor pero necesito cambiar realidad no me saques más pinchos hijo de eh ah no que es el de antes vale ese ya estaba nada no sabes había quedado vale 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 no pasa ni media afuera de aquí lo siento mucho necesitamos un bombet para esta situación creo yo volveré a intentar matar al otro menos mal vale y ahora hazme los honores porque tú eres ligeramente más barato con super bomba no ignora defensa porras no quiero gastar tantos puntos de flor esta vez que gastamos demasiado ¿sabes lo que molaría que apareciera la pitonisa esa y me diera más experiencia no después del ataque después del ataque para que me des experiencia no ataque te maldigo me dan uno de experiencia nada más estos pues nada entonces tampoco hubiera cambiado mucho la cosa bueno pues aquí ah pensaba que esto significa que podría saltar encima pero no o sea a dar vueltas en el laberinto tontamente una pregunta what puedes iluminar esta situación creéis que habrá bloques secretos por aquí ojalá pudiera me lo temía bueno pues nada por lo menos sabemos que solamente va a haber un camino no solamente hay un camino oh de perdidos al río bueno vamos al laberinto 3 del mar el laberinto 3 del mar el pejero lo que pasa es que tenías que ir literalmente a ciegas era lo peor aquí no he estado ya no pero sí esto es la entrada de hecho oye no podría ir hacia la izquierda no ¿qué haría el zorro me lo temía vale 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 no sé por qué sigo llevando a WatWat no hace nada aquí lo primero es lo primero la caja la caja ¿cómo consigo esa caja? porras demasiados caminos secretos no ¿cómo consigo esa caja por la izquierda? eso no vale bueno pues entonces vayamos por aquí ¿sabes qué? podría ser peor podría haber enemigos aquí dentro ¿eh? podría haber venido por aquí todo este tiempo a ver tú estás muy escondido tú eres importante ¡ay! la caja la caja la caja esto no me sirve para nada pero da igual tú cógelo vale puede que hubiera algo más en ese laberinto pero supongamos que no hola no tendrás una piedra de agua o no sé qué ¿no? por cierto inspector de pagodas vale aguanta bien ah hola parece que has pasado siglos desde la última vez que vino alguien por aquí no me extraña soy rosy un espíritu rosa siempre me alegra verte he florecido y aquí no hay nadie para contemplarme por favor admírame todo lo que quieras soy magnífica ¿verdad? soy increíble así asa a ver estás igual oh no estás de acuerdo así que no seas tan tímido creo que eres demasiado tímido para decírmelo pues vale admira esto gracias uff no sabía que Mario tenía pose de excitación de coger cosas ¿verdad que es bonita la piedra? me la encontré el otro día se le cayó a unas extrañas criaturas de las nubes no puede resistirme a su magnífico brillo así que me la quedé odio estar mirándola todo el día ¿eh? ¿qué dices? ¿debería darte la piedra? oh ¿dices que Lily tendrá problemas si no te la devuelvo? qué pena oh bueno no hay nada que hacer ahora la piedra es mía no reza sigue extendiendo el cristianismo ¿quiere decir que si Lily se marchita ¿quiere decir que Lily se marchitará si no tiene esta piedra? eh qué triste de verdad es una pena aunque cueste creerlo a veces Lily se cree más bella que yo es boba pero no es mala y si desaparece no habrá ninguna flor que haga resaltar mi belleza veamos haremos una cosa si me traes algo que sea más bello que esta piedra me pensaré si te la cambio obtengo una hierba olorosa nos vemos cuando lo tengas mi martillo es bello de cojones ¿qué me estás contando? ¿tengo que volver a hacer el laberinto? o sea mejor que me traigas algo más bonito enseguida si antes de que cambio de opinión puede que mi belleza no cambie nunca pero mi opinión sí con facilidad tengo dinero puedo darte dinero ¿qué demonios tengo que conseguir? odio este capítulo de busca cosas para darle cosas a otra gente ¿qué es lo que tengo abono? no sé qué darle y lo que es más importante no sé dónde encontrarlo ¿no he recorrido todos los caminos? estoy un poco perdidito a lo mejor tengo que hablar con la gente no otra vez no a esa primero esto no sepa que está segundo no por favor a lo mejor tengo que hablar con la planta esta rara oye tú no sabrás algo que darle como se llame la rosa esa hey superestrella déjame que te diga algo voy a conseguir un buen regalo si golpeas los tres árboles seguidos en este orden izquierda derecha y centro los tres árboles que digo tiene que haber algo pero tengo que matar a esos enemigos es verdad lo juro usted ha contado demasiado de mí no van a salir más secretos izquierda derecha y centro interesante espero que sea lo que necesito para avanzar en la historia vale va a haber que enfrentarse a los enemigos porque si no van a estar molestando aunque me cuesten mis puntos por hacer mega terremotos sabía que estos árboles espérate pero en los árboles de todas formas aunque les golpeen el orden correcto van a salir abejas ven aunque podría intentar ir sin cobrar para empezar sería una idea pero uff que casi no se hace el principio por lo menos este capítulo y aún nos queda otra parte ni siquiera tenemos al aliado que sabemos que nos van a regalar o las botas que creo que nos van a regalar pero no me acuerdo a ti te puedo ignorar izquierda derecha y centro hemos sido engañados no querrás decir derecha izquierda y centro tienes que morirte muy rápido por favor hay una medalla y eso no quiero que desaparezca hemos sido engañados de todas formas creo que esto no es lo que quería ver la flor que flor feliz era una cosa que tanto quería antes y ahora he decidido descartarla pensaba que iba a ser bueno lo de irse regenerando puntos cada turno pero no lo es tanto gumbario puedes encargarte del volador ¿no? es que 8 de vida me parece excesivo sigamos probando combinaciones derecha porque ya no aparecen más mosquitos abejas ¿verdad? izquierda centro centro izquierda derecha la última vez me dio una pista que era al revés que era mala centro derecha izquierda que sería literalmente al revés de como me lo ha dicho no izquierda derecha centro tiene que ser la medalla aunque lo he hecho un poco al azar el orden pero no es lo que necesitaba para avanzar en la historia pues estoy perdidito voy a tener que ir a hablar con los floripondios podía haber hablado con ellos antes de intentarlo oye no tendrás alguna novedad ¿no? ¿vas a plantar la judía? pues sí no habéis respawneado ¿verdad? ¿no habéis respawneado ¿verdad? gracias tiene que haber sido la medalla y ya está aunque no lo he hecho en el orden que me ha dicho pero bueno Lily muy bonita ha perdido que es muy muy extraña dicen que siempre está flotando en el agua soñando con cosas que nunca ocurrirán he oído que de algunos árboles de campos floridos caen vallas y los golpeas con fuerza ya eso ya había siempre lo hago ya has visto el árbol de cristal que cerca de azalea se dice que ese árbol da unas vallas increíbles pero lo golpeé y no si crees lo que dicen esas vallas son los más bello del mundo buscas agua pero si quieres algo de agua para plantar algo no te moleste es útil plantar algo ahora aunque regas la planta no puede crecer si no hay sol algo nuevo oye tu héroe quieres que te cuente algo si encuentras un pozo en un lugar con muchos árboles muertos arroja algo dentro para tener una recompensa pero si te ocurre arrojar una valla azul te da las pistas al revés he debido hacer al revés izquierda derecha centro cuando me han dado la medalla porque esta pista es distinta caja si es verdad no me crees no me crees también te diré que ups perdón esto es un secreto lo siento chico oye señor percozco gordo buscas algo lo único que tiene azalea es abono solo abono no tiene nada que sea bonito nada de nada ¿cuál es azalea? la del árbol de las vallas de cristal me cago en los vientos chico no te voy a decir nada más me vas a decir todo lo que sepas eh super estella déjame que te diga algo puedes conseguir un buen regalo si golpeas los tres árboles seguidos en este orden izquierda, derecha y centro vale ya vale no me dijo todas las pistas que tenía ahora sí creo que aquí es por donde se iba al árbol de cristal espero ¿alguien se acuerda qué color era? no vaya a ser que te va a quedar 27 viajes es que este capítulo es dar 27 viajes va a hacer cualquier cosa ya es difícil de acordarse los caminos son demasiado similares wow detesto las flores he pensado ni siquiera me dan experiencia a esta gente son lo peor no la otra vez me funcionó ir por abajo esta vez no lluvia de estrellas es que respawnean si no respawnearan por lo menos oye no hemos visto el ataque nuevo de paracarria a todo a todo esto a lo mejor es un ataque múltiple me vendría bien me vendría muy pero que muy bien esto me recuperaba puntos de flor me sirve ñaga aunque sea cansino es una forma de recuperarse un poco soy rico para el próximo día tendré que farmear objetos y eso oye estoy si estoy donde tenía que estar me has engañado tírale ahí sea amable con este árbol el árbol ya estamos unidos cállate oh rosy te he pedido que lleves algo bonito rosy adora las cosas bonitas por encima de todo es un poco interesada te has dado cuenta necesitas ayuda ¿verdad? vale te ayudaré este árbol ya estamos unidos por las raíces puede que caigan una o dos vallas de cristal si agito la raíz ya tengo mi propio método para agitar el árbol no te preocupes no está mal no está nada mal eso es impropio de una dama jejeje rosy debería estar más que satisfecha con esta valla comérmela sea delicioso cristal delicioso cristal sigue curándote mario poco a poco podría tomarme la cupasta pero no la estoy guardando por una ocasión especial estamos bien continuemos pero el siguiente el siguiente nivel van a ser más puntos de flor clarísimo ¿por qué camino tenía que ir por aquí? vale no no mal os habéis ganado un megachillo terremoto que lo sepáis de tres puntos a seis puntos no sé para qué lo celebro oh doble de puntos de estrella cuidado que en este capítulo son más rácanos que na a lo mejor el caffan se ha subido más rápido de lo que debería por precisamente haber contratado los servicios de la pitonisa esa que a veces me duplica la experiencia pero bueno creo que recuerdo el camino vamos a entregarle la cosa rara a la planta esa guay oye eres muchísimo cansina toma una valla de cristal pero a lo mejor la tiro al pozo como te pongas tonta ¿has encontrado algo o sí? oh qué bonito me encanta es mucho más bonito que esta piedra vieja y fea date que se devuelve esta piedra a Lily y que sepa que se ha salvado gracias a mí ay te pudras oh qué belleza es tan bella que esto está empezando a asustarme quién es la flor más bella de campos floridos soy yo está claro todos locos luego se quema el bosque y no sabemos quién ha sido ale otro viaje más no 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 si luchas antes contra ti ¿cómo has podido respawnear ya? bloque secreto ¿creéis que habría un bloque secreto en ese muelle que no sirve para nada? en el bloque no lo sé pero aquí sí y en la hijo de perrilla ya entiendo el significado de esto no te atrevas eso me interesa ya gracias ¿cómo te llames? microchip lo que sea megavatio ¿cómo iba ahora al agua? ah perfecto por aquí para carry te necesito es la casa de los locos de asteris y oberi definitivamente es necesito el formulario 23f para no sé qué pues eso estamos haciendo literalmente eso ha vuelto ha vuelto espera 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 cambio de plan cambio de planes cambio de planes medallas muchas medallas fuera el salto de carga no lo vamos a poder utilizar fuera el chizo terremoto no lo vamos a poder utilizar super eludir posiblemente más fuerza más fuerza necesito uno más ¿quién quiere defensa? nadie quiere defensa más fuerza todo o nada inútil pero bueno si pudiera quedarme con poca vida podría aprovechar el superprisa ¿qué haría el zorro? a lo mejor debería intentar stunearlo si se puede que no lo sé ataque mareo cuando corro eso va a ser bueno creo que realmente esto es todo lo que puedo hacer para quitar más daño ¿verdad? vale cambio de aliado a guat obviamente esto es el máximo daño que puedo quitar pregunta que vamos a responder quiera o no si me enfrento a este enemigo antes ¿qué ocurre? ¿el otro huirá o no huirá? espero que no porque es como se te transforme en putadilla habilidades calambrazo normalito ups perdón tengo que mantener pulsa pégame no me voy a cubrir aunque espero que no me duermas quiero estar en peligro para quitar un poco más de vida aún voy a aprovechar mis turnos para rezar uno de los ataques de estrella duerme si no funciona el objeto a lo mejor el ataque de estrella sí que funciona tú no hagas nada quítame un poco más de vida porfa rezar qué parte de llevar el cristianismo a estas tierras no has entendido un poco más vaya esto es un problema como no te voy a matar de una peligro peligro perfecto vale dime que la flor dorada sigue estando allí por favor por favor que ahora quitamos ligeramente más al máximo ojo ojo perfecto ni siquiera voy a coger esa vida por si acaso vale tenemos un plan sirope de arce no vaya a ser y al ataque corre mareate funciona eso es bueno tenemos un turno sabía que me había olvidado algo como iba diciendo salto carga gracias y el sirope de arce ahora estamos listos esta es la buena de verdad salto carga en un solo turno podremos por no tener que usar otro objeto otra habilidad para dormir o algo habilidades es turbo carga y nos vemos el primero que lo he hecho mal vas a intentar huir funciona la nana necesito que funcione la nana aunque tampoco me hace falta tantos tantos turnos para cargar a mario pero la nana debería funcionar te maldigo cien veces sabemos que por lo menos confundirla podemos confundir esta ya es la buena de todas formas con dos turnos debería tener más que suficiente de hecho seguramente pueda matarla ya pero tengo un objeto de confusión que nunca lo uso así que voy a aprovecharlo por favor disco mareo tiene que funcionar te he mareado dando vueltas tío me estás haciendo trampas que constenata tengo que hacerlo en este turno de todas maneras pero con la build que tengo debería poder de hecho en este turno voy a atacar mira oye super resiste esto también nada por ahí quería intentarlo vale ahora hazme turbo carga porque tiene tanto ataque si no va a atacar esta planta nunca porque siempre huye o a lo mejor huye una vez que le he pegado el primer ataque también sería bueno comprobarlo no sé para quitar 20 vidas no sé porque tampoco me he comido la cabeza tanto oh dios si hubiera salido la pitonisa ahora así que hubiera sido la trama ok ¿creéis que puede aparecer esta flor varias veces? lo pregunto para un amigo ¿y esto qué me recupera? 5 puntos de flor me vale ñaca y ahora vamos a lo que habíamos venido pero ha merecido bastante bastantillo la pena ¿quién iba a pensar que la medalla de marear iba a servir para algo en algún momento? recuperemos mis medallas salto carga se puede ir por el momento chicho terremoto tiene que volver pero no tengo los puntos ahora mismo ataque mareo se puede ir dos puntos por ataque mareo mucha suerte al final se va no merece la pena lo cual estoy pensando en un segundo eludir daño y estoy pensando en volver a poner la carga por el momento no 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 perdonar ignorar eso aunque hubiera estado bien poder tener los dos eludir daño ¿sabes qué? todo o nada no merece la pena para los enemigos normales cambio rápido me tienta mucho si pudiera sacar otros dos puntos de alguna parte pero es que luego fallo los combos pero quitemos super eludir nueva build ala eh demos el agua vayamos poniendo al pez no puedo esperar para salir de este mundo de florecillas y burocracia oh es la piedra agua rápido ponla en aquel agujero ok vez sálvame de la inundación uy ok no oye por eso no habrás visto una cosa que se llama vaya burbuja todavía la necesito alguna recompensa oh agua mi dulce agua el manantial está lleno de agua vuelvo a flotar oh esto es el paraíso muchas gracias te daré un poco de agua fría de este manantial aquí tienes vale tenemos ya todo lo que necesitamos excepto por una cosa que no sé para qué sirve la ruta ah para conseguir una pieza de necesito la pieza de estrella el agua más nutritiva es el agua más nutritiva del lugar contiene una pizca de extracto de lily oye ya pero uh mira el agua aquí tenía movimiento pero en el hd no a eso se les ha colado creo que todavía está en proceso de hacerse si no es el agua fría en cualquier planta esta crecerá con energía eh pero ahora no porque no hay sol ah sí buena idea deberías intentar que el sol vuelva al cielo ya no pero es que pensaba que para eso es lo que queríamos subir al propio cielo a un chico con tantos recursos como te debería ocurrir ser algo que pueda hacer que vuelva al sol seguro que lo consigues me has conseguido salvar interesantísimo todo esto parece ah mira claro son las vallas burbuja tiene burbujas por algún motivo el árbol como funciona este sitio 5 puntos de corazón o al buche una de propina me pregunto si estas vallas las podré tirar también al a la a la poza esta como es gratis dame otra ronda anda ñaca estamos aquí comiendo estamos viviendo de los restos de las cosas que estamos cogiendo por ahí nos estamos nada más que alimentando a base de vallas bueno pues ya hemos hecho un viaje vamos a el otro camino eeeeh que interesante concepto muy pero que muy interesante ¿se puede farmear experiencia infinita aquí? cambio rápido le pueden dar por saco un rato recupérame el salto carga gracias y no voy a ponerme la otra super fuerza me voy a ponerme super eludir por el momento y cambiar de compañero esto está muy cheto si puedes farmear la experiencia ¿no? demasiado que no me quejo a ver a ver ups fallo porras a vosotros no sois muy pesados tenemos puntos de estrella tormenta estelar solo prometo que la voy a farmear una vez más y luego ya pasamos a otra cosa pero es que es un nivel gratis básicamente matarla dos veces casi la cago no tengo puesto el mareo menos mal que no le he dado sin querer a ella que el mareo me hace falta para el buffo ese delicioso sirope de arce no me hace falta por supuesto me falta un punto adiós mega terremoto te echaré de menos lo malo es tener que meterse los menús tantas veces mareo 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 ale no cuidado debe ser mareada si no se marea el plan se va a la porra ataque normalito algo de vida de Kito y me ha salido un pareado 5 de vida no está mal maldita sea y ahora toca morirse yo no quería a mi me han obligado vale tengo bastantes menos buffos que antes hijo de perra no tenéis ninguna prueba nadie tiene pruebas de nada los dos buffos tontos de estar en peligro y lo otro la verdad es que se notan no entiendo no entiendo como me sale tan mal este ataque la coñetera culada de las narices gracias sigue dándote la misma experiencia esto está desniveladísimo podría ser superman aquí dame más puntos de flor gracias está muy roto lo de la flor o he tenido mucha suerte de que me salga varias veces pero aún así siempre puedes entrar y salir de la habitación una y otra vez podría ser un auténtico super mario vaya que sí si solo podía tener más puntos de medalla ah por cierto tengo que desequiparme lo del mareo que pierde su utilidad después de esto me acabo de dar cuenta de mi error vale aquí ya no me hace falta flotar el único problema es estar dale que te pego con las medallas pero bueno ah mira nivel 18 no sabía que teníamos nivel número de nivel ahí de verdad vale mega terremoto fuera tú fuera tú definitivamente fuera y tú dentro tampoco tengo que cambiar muchas cosas gracias a dios vale 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 a donde tengo que ir aquí creo creo mal arriba sí hola planta burbuja no sé cuántos tengo una vaya burbuja tengo dos una para emergencias maravilloso bien hecho vale toma guay oye no es genial móntate vamos para carry todo esto para una pieza de estrella merece la pena no 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 aunque a lo mejor hay algo más hablando de algo más no hubiera sonado el timbre ese que esa medalla no me la desequipo nunca jamás bonito árbol que no te vea que no te vea la abeja porque no puedo pasar por ese matojo no aquí hay una cosa que no es como las demás por sea para empezar no creo que se muera de un solo toque pero hay que analizar a ese tipo tendrás más de 7 de vida ¿no? suelen tener bastante vida cambiar compañero gratis menos mal que buena habilidad no me lo puedo creer es un magicuba verde es uno de los magos del clan koopa tengo que admitirlo me gusta esa ropa verde 11 de vida 3 de ataque normalito usa la magia para aumentar el poder de ataque de otros ya no hay otros parece enfadado super abejas no gracias es lo que nos faltaba eh no oye está analizado es lo único que necesito no más abejas no más abejas ¿hay más camino? ¿dónde estamos yendo? eh no tú sí que no oh me interesa pero no sé con qué puntos ponérmelo ¿bloque secreto? pues no sé para qué sirve subir aquí arriba tiene que haber alguna forma de que pueda yo romper esto pero tengo fíjate tengo el mejor martillo creo ¿cómo llego hasta ahí? bombet tiene sentido tiene bastante sentido no lo había pensado en la roca se ven como grietas ¿cierto? cierto se ve más descarado con la retextura pues he visto alguna de esas dos de las piedras en alguna parte y no he hecho esto tan ah qué susto mega golpe martillo al enemigo con mucho poder de ataque vale pero no es chicho terremoto podemos ignorarlo sin embargo esto continúa ¿dónde estamos yendo? pensaba que tenía que regar la planta qué descaro señora ah tenía que hacerlo para poder progresar vale maravilloso ¿cómo era esta fortaleza antiguamente? más de nuevo estética de Iosis Island que la verdad es que me gusta a ver ¿tú eres el sol? ¿qué clase de sol eres tú? ¿pumbario? creo que te necesitamos ah hola nunca pensé que alguien pudiera llegar hasta aquí yo no sabía que tenía que venir hasta aquí soy el sol conozco al sol normalmente tiene más cara de cabreado no eso no es totalmente cierto más bien debería decir que era el sol las nubes que salieron de la máquina puf puf de jazpa jazpa da igual esas nubes me impiden llegar hasta el cielo soy un completo fracaso como el sol todas esas flores y plantas de campo fluid están sufriendo ¿sabes qué? las nubes son agua condensada básicamente puedes atravesarlas no son sólidas ¿de dónde está? ¿te refieres a la máquina de puf puf? creo que está el este de aquí por lo menos las nubes parecen venir de este a la derecha ya he ido a todos los caminos de la derecha creo ¿por qué lo quieres saber? ¿crees que puedes romper la máquina puf puf? no no hay ninguna forma no te molestes tú también debes volver a casa o sea que he venido para nada es lo que me estás queriendo decir con todo esto ¿no te dará vergüenza? he venido antes de tiempo a lo mejor tengo que plantar la planta primero de verdad pero sin el sol se supone que no subo al cielo antes era mucho más fácil subir al cielo solamente había que rezar de vez en cuando y confesar tus pecados espera espera chico ah creo que es el sol de nuevo no no es el ¡ah! por fin te han hecho más pequeñito ahora eh chico creo que no nos conocemos ¿verdad? eres Mario ¿no? este es el último aliado me llamo Lucky Lester no Faustino no oh sí Spike sí sí me llamo Spike Lucky Lester ¿de dónde salió ese nombre? bueno me da igual no me importa mira no tengo ningún problema personal contigo pero sigo órdenes de half lo siento chico pero tengo que darte una paliza te repito chico que lo siento allá voy no puedo pegarle tiene gafas ¿qué hacemos? bueno por lo menos tenemos a quien analizar no me voy a quedar con las ganas descripción descripción no seas violento dijo que se llamaba Spike parece un Lucky Tu pero es el más extraño que he visto en mi vida son las gafas y la cresta 50 de vida hostia pues no tiene poca 4 de ataque y 0 de defensa roja huevos pincho lo he entendido mal dijo que se llamaba Spike Faustino y Lucky Lester ¿qué tipo más extraño? me pregunto cuál sea su verdadero nombre bueno uff necesito más ataque mucho más ataque que esto después de haber probado el sabor del poder con la build de tener todo ataque se hace a poco ey pero la defensa se agradece bueno ya me estás cambiando de compañero y bufándome necesito fuerza más fuerza te digo ay pero me he quitado el salto carga esta build no está completa se han cometido errores se va a hacer un poco largo pero bueno eventualmente llegaremos hasta allí jo tío te juro que intento protegerme pero no sé por qué en este juego me salen muy mal los ataques justo a tiempo en el Mario RPG me salían bien he perdido completamente el toque ¿sigo buffado? pues gracias dura varios turnos se agradece merece bastante la pena entonces la carga de la carga de de Watt yo es que la usaba siempre para acabar los combates en un turno eh podemos para carry no hemos probado otro ataque pijo a ver me lo con dicho se pone a volar como un loco atacando a todos los enemigos mierda eso me hubiera venido bien para los combates de antes hay que probarlo hay que probarlo uh es de los de mover la izquierda repetidamente esos son fáciles pues nada wiii 6 lo acepto hubiera quitado lo mismo con un ataque normal pero bueno quería verlo 6 a múltiples enemigos en el aire no es ninguna tontería bueno se acabo se acabo la tontería que unes a mi bando solo porque ya he spoileado que eras tú el otro aliado chicos es muy duro me rindo venga estoy preparado no tengo miedo haz lo que quieras conmigo quema a mi un ojo con una flor de fuego hace mucho que no uso de eso o uno un bloque pau lo mismo espera a ti si que no te recuerdo no Lucky Lulu no por favor ten piedad de mi pobre y dulce Lucky Lester si que te he llamado Lucky Lester no me llames Lucky Lester soy Spy recuerdas te dije que me cambié de nombre el mes pasado caramba siempre me estás poniendo en ridículo aunque por alguna razón eso hace que me gustes más es decir como no no lo he dicho lo he dicho en alto olvido lo que he dicho pues bien he perdido así que habrá que arreglarlo asumirá las consecuencias Mario por favor perdónale mi Lester solo estaba siguiendo las órdenes de Half-Path con condiciones es muy bueno por favor no me dejes sin mi amorcito au me quitará esto vida de verdad Mario por favor perdónale no vale no había ninguna opción ok pero porque me lo has pedido por favor de verdad si le perdonas oh gracias deja de llamarme Lucky Lester es un nombre estúpido me llamo Spike Spike es que nunca me escuchas estoy empezando a pensar que este trato ha sido una estupidez trabajaba para Half-Path así que para formar parte de algo grande pero lo único que he hecho es luchar y luchar sin sentido no es que quería no es lo que quería hacer en la vida lo que deseaba era oye chico tengo una pregunta ¿para qué estás luchando? por mí mismo por la paz mundial por ningún motivo ¿por qué Spike? ignoremos completamente su pregunta ¿por qué Spike? ¿por qué? pues porque Spike es mil veces mejor la cresta es el nombre más tonto del mundo no se ajusta la imagen de un peligroso rebelde como yo el nombre no es lo que importa lo importante es esto he decidido ir contigo eres maravilloso voy a dejar contigo debe ser genial oh no Lucky Lester no me dejes llévame contigo dos aliados es mejor que uno ay Lucky Lulu tranquilízate tienes que entenderlo hago esto por ti es que no lo ves me voy tengo que convertirme en un hombre espérame cuando vuelva sea todo un hombre Lucky Tu hay hombres Lucky Tu son todos igual de pequeños se ha enfadado la nube no vale te esperaré Lucky Lester su nube era más azul antiguamente pero me moriré de pena si no vuelves sano y salvo te juro que como hagas que me preocupe te llenaré de pinchos y buena relación con violencia vale ya basta jeje supongo que antes de volver me debo asegurar de que soy más fuerte que tú y ahora despídeme con una sonrisa eres mucho más guapa cuando sonríes hasta luego ok conoces algún sitio para mejorarte eso de utilizar aliados sin estar mejorados ya hemos anda mira la imagen aquí no la han actualizado todavía podemos subirnos y esquivar los pinchos básicamente es para hacer la zona donde había pinchos eso es todo oh mira Lucky Lester vuelve pronto te esperaré con una sonrisa que ataques tienes cuéntame ya venga llámame Spike bueno Lucky Lester como te iba diciendo no le llamamos Spike nosotros tampoco ok pregunta ah mira así podemos esquivar a los mamarrachos estos es que los detesto de hecho es la única forma de volver por aquí ya decía yo oye podrá sabes vamos más rápido corriendo también me acabo de dar cuenta podríamos a lo mejor ignorar por fin la medalla que siempre tengo equipada pregunta tonta no me lo puedo creer en esta zona puedes conseguir experiencia infinita si quieres no puede ser tiene que ser un fallo es demasiada experiencia en un juego que te limita mucho la experiencia para que no farmees ¿a dónde estoy yendo? estoy buscando la zona esa ya sabes donde te necesito esta zona a tomar por saco el puzzle jajaja mierda mi gozo en un pozo aunque a lo mejor esta es la forma de verdad de resolver el problema si puedo ignorar medio puzzle no puedo ignorar medio puzzle porras a lo mejor si necesito bajar el verde oye hazme caso hemos roto el puzzle y con esto ya debería poder ¿no? interesante creo que de todas formas tiene que haber algunas zapatillas para saltar más alto porque hay una zona que todavía no sé cómo hacerla en el este pero mira si puedo progresar por aquí y ya sé dónde mejor arte colega venga enfrentaos a mí hasta las narices estoy de vosotros la kilester ¿qué puedes hacer? por cierto no me voy a acordar de tu nombre nunca acéptalo lanza huevos con pecho sobre todos los enemigos me gusta eso de todos no está mal está un poco mal no te voy a mentir 8 de vida ni siquiera mi tormenta de estelar puede matarlos a todos si funciona funciona prueba disco mareo algún día funcionará no funciona contra nadie gracias a dios vale la kilester vuelve a hacer eso de antes cuesta 4 puntos 2 de vida a todos los enemigos tío tenemos que mejorarte pero de verdad y ahora usar una estrella fugaz tengo muchas justo sois de vida la kilester no sé yo si esta relación un momento está funcionando menos mal ¿qué tal ahora? ups ahora técnicamente podría hacer otro compañero super ultra mega pero la kilester necesita por lo menos ponerse al nivel de alguien mejorate mejorate y luego vemos tu ataque ha subido al nivel ahora eres super la kilester ahora ya puedes formar parte del equipo quiero atacaros yo para empezar no estás ahí la kilester esconder a mario durante un rato pero eso no es lo mismo que lo que ya hace bow a lo mejor es como lo de bow pero luego no se queda inutilizado o a lo mejor dura varios turnos huevo pinchos lanza huevo pinchos que a un enemigo nada cumbario analízame al koopa este pero ¿por qué hacen aquí estos ahora a maio koopa? maio koopa amarillo son los magos del clan koopa el amarillo está de moda ¿lo sabías? 11 de vida 3 de ataque como todos entonces usa magia para dar a sus compañeros una carga oh eso es malo o sus compañeros están ratificados no les ataques directamente o te electrocutarás ya eso es malo eso es de verdad malo oh mierda mis puntos ¿dónde se han ido mis puntos? yo también puedo ser eléctrico si quisiera no quiero gastar un filete pero creo que no me queda otra ni el pirulí tampoco ah tengo sirope de arce que digo vale es que no puedo atacar a nadie así au menos mal tío si me defiendo bien soy inmortal pero es que no me sale defenderme bien no sé por qué vale ignoremos a ese tipo por ahora 7 se queda a 4 de vida lo deberíamos poder hacer tormenta estelar se deberían quedar a 4 de vida el magicupa y lo debería poder matar goombario puedo cambiar de aliado también que digo aún así voy a asegurar la muerte mega bomba super cara pero efectiva igual que la lluvia de estrellas está muy cheto vale yo quería probar al otro aliado pero no lo estoy haciendo punto de flor lo necesito no me va a quedar otra Lucky Lester si es este auténtico nombre también puedo pasar por aquí dentro pero podría haber alguna trampa oh no otra Temin ¿quién es Temin de Ciudad Toad? no me hagáis esas cosas que no me acuerdo de los nombres de la gente eh mira por lo menos lo tenemos ya analizado merece la pena cómete un poco de esto porfa ah la máquina es verdad habíamos venido a eso ¿te acuerdas? vámonos necesitamos más nubes quiero ver todo cubierto haremos que te man el poder de mi máquina puff puff eh deja de en paz chico ¿no ves que ahora estoy ocupado? el plan de maestro half puff es fantástico me encantan las nubes las adoro para mí es genial que el mundo esté cubierto de nubes y a ti te gustan las nubes eh regular eh eres ese que buscan Mario todas las nubes eran más azules antes atención y madre tenemos que tener antes de que rompa la máquina puff puff vale hablemos eh no es un combate tan difícil hablemos de tu nueva habilidad ah ¿sabes qué? lo acepto a regañadientes cuatro turnos de nube me gusta se han reducido las posibilidades de ser atacado pero no las han nulificado entonces no es tan bueno vale deberíamos matar a este tipo que electrifica al personal no saltando así da igual vale la nube no es tan buena aunque a veces sí tengo escudo para siempre no algo mejor a la cosa ¿cuánta vida teníais los voladores? 12 vaya eso es malo tengo 7 puntos bombet costaba 8 ¿a que sí? mierda para carry ¿cuánto costaba tu ataque? 6 me sirve me gusta este ataque lo malo es el tonto electrificado pero tengo una solución y la sabéis efectivamente rezar no hay nada que no se pueda solucionar rezando un poquito voy a tener que cortar antes de terminar el capítulo este pensaba que lo terminábamos pero ni de blas es largo sobre todo con toda la burocracia que hemos tenido que hacer ¿qué me sale tan mal cubrirme? solo me cubro a veces me fastidia con lo que tú has sido ala lluvia de estrellas para terminar como siempre vamos a rezar se ha dicho pero para lo tarde que te dan al lucky lester me has decepcionado con tus habilidades tío son muy caras para no tan efectivo retirada chicos nos han dado una buena mira como corren esos tontos muy bien ahora Mario deberíamos hacer algo con la máquina pav pav no tengo un martillo anda es de verdad la solución pues vamos por aquí también wow las nubes han desaparecido es hora de que brille el sol oh la luz del sol jojojo jojo vale lo ha conseguido ha salvado campos floridos ya no sé si ha merecido la pena ahí os marchitéis todos oh si el sol yupi el sol ha vuelto jeje no es propio de mi perder el control de esa manera ah los brillantes rayos del sol podré volver a contemplar el reflejo de la luz en el agua ya había arco iris antes de que estuviera el sol por cierto me lo explicas oh ya está el sol campos floridos está a salvo y por supuesto lo del sol aumenta mi belleza cada loco con su tema oh el sol el sol oh que bien sienta el calor puede que después de todo no sea tan malo estar plantada en un sitio vuelva a estar llena de vida que bien sienta ayudar a la gente me podría acostumbrar chico mario ahora que vas a hacer te seguiré de donde vayas vamos al cielo pero antes nada más por aquí otra más de recuerdo vámonos eh lucky lester corro más contigo así que de repente eres mi aliado favorito no para el combate pero para antes del combate sí corres ligeramente más rápido y puedes andar en los pinchos mira que bien ¿te apetece matar a una flor dorada? no 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 tengo ligeramente más velocidad al máximo de todas formas estoy seguro que este puzzle se podría haber completado sin lucky lester a lo mejor no estoy seguro y ahora déjame bajar antes de terminar vamos a plantar una flor vamos a plantar una vamos a plantar vamos a plantar una como planto la flor aquí supongo que me voy no puedo hablar contigo hola me gustaría plantar una flor ¿cómo lo hago? ok es aquí obviamente donde habría que plantarla ¿no? hola oh el sol vuelve a plantarla adelante señor sol todo vuelve a ser normal dame tierra agua y sol y seré feliz no necesito nada más no tendría que haber plantado la planta antes de haber activado el sol la luz del sol ha vuelto oh sí muy bien muy bien flor flor no sé qué no sé cuántos quiero cantar y bailar ya yo también pero quiero plantar la cosa esa o o hemos perdido ¿sabes? oh los campos están llenos de luz ojalá pudiera besar a todo el mundo ahora mismo mientras me caliente el sol podría vivir aquí toda mi vida ha salido el sol etc no puedo creer que haya sobrevivido esta sister pero tío es aquí donde hay que plantar es que está la cosa clarísima oh gracias mares es un trabajo impresionante te has llevado a las nubes y el sol vuelve a brillar qué bonito es volver a ver a mis queridos campos floridos llenos de luz después de tanto tiempo no hay nada como el sol ah sí por supuesto deberías plantar esa judía ya me encantaría ahora debería crecer bien creo que es mejor jugar para plantar al salido donde se ve la tierra ahora me deja interactuar tenía miedo digo a que he instaloqueado el juego de alguna forma por no haber plantado la judía antes y que cuando salga el sol salga la escena de que crezca o algo así y ahora ¿qué estás haciendo? ¿nunca has plantado una semilla? si plantas algo ah perdona no sé si me está hablando el árbol o el compañero primero el abono luego la judía y luego el agua pues eso iba a hacer normalmente se hace un agujero primero se mete la semilla y luego se pone el abono pero lo que tú quieras decirme sabes el orden que queráis me da igual otra vez se pone hace el agujero meter el abono primero y luego la semilla en el abono tienes razón pero bueno así sin prisa cuando te apetezca también tenía este efecto ah sí mira efecto así como que va dando vueltecicas en este capítulo sí que se nota mucho que le han cambiado el estilo artístico para que parezca mucho más un Mario un Paper Mario moderno este capítulo lo malo es que tenía estética uh Dios es más tridimensional las nubes que turbio pero el estilo es el mismo estas nubes son del son del Mario son del Yoshi's Island pero completamente copias y pegar mejor carga de salto pero más puntos o no ojo muy bien mira que brote ya puedes subir a escalada nublada mucha suerte chicos oye no habréis visto un sitio donde hay un toad para darle un que se llama cima estelar o valle estelar oh en mi zona cada vez hay menos sol es una pena sube Mario anda que tiene ascensor automático mira que bien pensado todo pero creo que lo vamos a dejar aquí lo cual quiere decir que voy a tener que volver a bajar para guardar porque hemos tardado más en este capítulo de lo que esperaba con ya digo el poder de la burocracia quien la necesita pero no sé cuánto quedará del capítulo si terminamos el capítulo pronto porque a lo mejor nos queda enfrentarnos al jefe y ya está o algo así que no creo imagino que habrá algo más aquí arriba el próximo día avanzamos más y ya está vale lo primero es lo primero aquí se puede subir entiendo antes de terminar quiero este pero como voy a repartir las medallas esto es súper carga de salto y eso se va a notar aunque sean tres puntos en lugar de dos por ataque aún así súper salto carga tres puntos merece la pena ¿cuánto cuesta? dos puntos eso complica un poco la situación cada punto los tenemos contados tendré que sacrificar un punto es mucho pedir ahora vale por ahí a la derecha se puede avanzar por la izquierda no solo hay un camino aún así voy a bajar y voy a guardar y vamos a terminar ya porque no sé cuánto queda de capítulo hemos hecho toda la parte de abajo puede que solo quede el jefe pero también puede que no entonces dejémoslo para el próximo día por si acaso ahora la escena esta la tenemos que ver entera todas las veces que entretenido ahora sí nos vemos el próximo día aunque el live stream continuará y eso pero vamos Paper Mario por hoy ya vale se acabó nos vemos mañana pero con Ace Attorney ¿vale? hasta luego adiós y Gracias por ver el video.